Hey que tal youtubers hoy les traigo un nuevo video y estamos en un tutorial de cómo instalar autos solo de ff bueno lo que necesitan es gta y ms tool que se los estaré dejando aquí en la descripción del vídeo y bueno ya tenían algo descargado necesitarán este obviamente ya tener un archivo auto o arma de ff ya descargado bueno vamos a entrar en la aplicación seleccionamos open img y ahora nos dedicamos a buscar la carpeta android bueno ya encontrará la carpeta la seleccionan seleccionan data y buscan la carpeta de gta sanandes que se llama chrome.rockstargames.gta y encontrada la seleccionan entran seleccionan files txdb y seleccionan el archivo gta3.img le ponen en select ahora le pondrán en los tres puntitos le pondrán en ad files with reemplaz que es que en mi que yo lo traduzco como añadir y reemplazar bueno bueno ahora vamos a buscar lo que es el archivo yo lo tengo en W1 y vamos a primero buscar la carpeta donde lo teníamos yo por ejemplo la tengo en W1 ya la encontré así que la selecciono y reemplazo el turismo el turismo de .dff le ponemos en select solo ahora que se esta procesando este nada mas es cuestión de esperar y ya ya nada mas queda por entrar a subjeta sanandres bueno ya con el auto que ha instalado ya no es es cuestión de disfrutar su juego el juego y el nuevo auto que se descargaron bueno esto seria todo por hoy o por este video espero que les haya gustado si es asi den regalame un grandioso like que eso me ayuda para saber que les gustan mis videos y sin nada mas cargar yo me despido nos vemos en un proximo video que sera muy pronto hasta luego no